Teníamos que darnos un baño de arena, nos habéis metido ahí en un sitio que no podíamos revolcarnos. Éramos sumamente infelices, sumamente infelices. Están todos ahí, con los baños. Sumamente, 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 sumamente. ¡Suscríbete! 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 ¿Te estás grabando? Sí. Llevo un rato grabando y he grabado todos sus pasos de baile. Como viene y como... Un bailarín se te pone ahí otra vez. Ahora terminamos el vídeo. Dale un besito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!